super buena miren esto amigos vamos a probar aquí rapidito con unas sardinas a ver si sale algún robalo lo cogió, lo cogió miren esto amigos, lo que tengo aquí enganchado tengo un caimán sota ahí tengo un caimán enganchado aquí amigos miren un caimán aquí enganchado, ay dios mío me cogió mi sardina ya partió miren el anzuelito número uno ahí está, miren el anzuelito número uno a prueba de caimán ok qué buen alumno ahí está, miren ahí está hay algo ahí amigos se trabó en las piedras eso fue una chenda se trabó en las piedras que les dije una chernita miren ahí está está muy cerca ahí está bien ahí está ahí está el flounder un flounder amigos un flounder ahí está un flounder miren qué belleza esa hermoso flounder vamos a ver la medida yo creo que son 14 temporada abierta vamos a medirlo miren 13 pulgadas casi 13 pulgadas amigos no llega hay que soltarlo así que sigamos sigamos sí lo estoy diciendo viene algo viene algo bueno bueno el rojito ah no es un jureleta es un jureleta ahí está hola amigos pues aquí estamos en los manglares un día más de pesca he venido aquí con mi esposa vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes vamos a estar pescando con camarones vivos y camarones muertos y como aquí en lugares algo estrecho ya lo van a ver aquí en el vídeo lo que voy a hacer es yo haré todos los tiros y cuando enganche algún pescado uno que otro se los voy a estar dando aquí a mi esposa para que ella también se vaya practicando porque aquí es muy diferente que en la playa realmente los pescados los peces se tienden a meter para abajo de las matas y ya toca la habilidad del pescador de sacarlo debajo de las matas ok vamos a ver qué agarramos vamos a ver primer tiro con camarones vivos aquí la clave está en tirarle lo más lejos para atrás posible es un tirito algo incómodo pero es así bueno aquí tengo varios camarones muertos que lo vamos a estar usando para engol por supuesto lo estoy cortando en trozos más chicos el tamaño de mi carnada normal y a cada ratito le vamos haciendo eso coge bien coge que esto es grande ponte para adelante un poquito y siempre la punta para allá ve tienes que dejarlo a que salga dile ahí a la cámara cómo se siente está pesado está pesado ahora mira aquí para arriba aquí así pero para adelante para adelante para que te vea la camarita sea lo que sea está bueno amigos vamos a ver qué es yo creo que es una mantarraya ¿cómo se siente? déjame apretar un poquito sí 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 mira es un black drone un black drone amigos un black drone grande un black drone grande aquí suave 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 no deje que la punta se vea camina para adelante amor para adelante un poquito ahí síguele peleado coge la caña un poquito más adelante coge la caña más adelante ahí suave suave déjame lo para acá miren amigos pues con razón muy buena primera captura esa muy buena primera captura esa pues recuerden que la medida es entre 14 y 24 ok y pues te puedes quedar con 5 que en este caso por pescador que seríamos 10 pero bueno este es el primero vamos a medirlo ok 20 pulgadas 20 pulgadas muy buena primera captura esa sigamos sigamos a ver amigos pensé que era una manta raya coge más ven ven aquí siempre la vara así tensa ok para allá ahí suave dale un pasito más para adelante un pasito ahí ahí está suave 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 ahí está otro ladrón ahí está amigos cómo lo se siente estos son fuertes suave 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 que ya está aquí ya ve subiendo la vara aquí ahora está bueno amigos está bueno ya está aquí ya está aquí miren segunda captura cómo lo siente amor estos son fuertes estos son fuertes estos son fuertes amigos segunda captura 19 y media 19 y media este a ver amor levanta tú aquí ven ponte ponte más para levanta y a ver miren eso cómo va muy buena seguimos seguimos ahí está miren el nylon cómo lo estiró mira entonces yo lo dejo a que esté estiradito vea ahí va ahí va a ver está bueno coge amor ven está bueno está bueno está bueno suave suave si tú lo ves que viene para acá manténlo por ahí está bueno está bueno amigos cómo lo siento amor más ligeros que los otros no 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 este está más fuerte si si suave ahí suave suave ahí está ya lo tienes ahí ya está bueno oh ahí ya lo siento está bueno ahí la caña para acá ahora así ahí está ahí está lo vas manejando échate para adelante un poquito ahí está ahí está aquí en los manglares es muy muy diferente aquí la pesca porque hay que estar manejándolo para allá para acá miren eso como ella está ahí peleando dale amor aquí adelante aquí adelante tú ahí adelante la caña ahí está la caña para arriba para arriba ahí está suave 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 ya es tuyo ya suave 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 ese sí me está luchando suave suave ay se le fue se le fue se le fue se le fue ese estaba bueno este estaba como en las 22 pulgadas se le fue porque realmente nos tenemos que ir de aquí ya pues aquí estoy con mi esposa estamos en Venice Florida estamos en el lado norte de los yetis porque el lado sur está cerrado pero bueno vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes vamos a estar pescando con mojarras vivas y así luce este lugar vamos con el primer tiro amigos ahí está el primero ahí está el primero el primer robalo amigos aquí está el primero otro es como un 40 inch un par de horas un par de horas bien bien esto debe estar cerca del punto sí podría ser deslizado sí el primero que he tenido fue demasiado deslizado amor ya tengo uno ven nada, se ve demasiado pequeño tengo aquí el primero amigos, vamos a ver ahí está sacame la regla y amor vamos a ver amigos, ok, vamos a ver no, es solo 24 24 burgaditas amigos, estamos buscando el grande ok, si tienes la licencia, sí, quiero decir, ahora está abierto, así que puedes mantener uno ok, pensé que estaba cerrado, no, no, es uno solo uno? sí, ok y cuánto es exactamente? entre 28 y 33 y si es más grande que 36 o el menor, tienes que dejarlo a ver amor miren, ahí está ella ahí tírale ahí abajito no, no, pasando la roquita ahí está, ahí está, perfecto ahí está mi amor sí, sácalo, sácalo para acá, para acá para acá ahí, sí, ahí está está mi amorcito ahí con algo qué es eso? una cubiereta amor, vámonos miren qué buena cubiereta para atrás ahí está cubiereta de parte de mi amorcito vamos para acá miren qué hermosa cubiereta es qué dice? sí, está bonita sí, está bonita aquí son 10 pulgadas amigos, ok miren tiene 11 y medio muy bueno 11 pulgadas y medio no, no